Vamos a saludar a Nadia Villegas, que es directora general de la Cámara de Comercio de Córdoba. Nadia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenida. Bueno, recién compartíamos, Nadia, los números de CAME, los números a nivel nacional, y consultarte qué pasó en Córdoba, si ustedes observaron la tendencia que transparente el informe. Bueno, sí, evidentemente pasa algo muy similar en la ciudad de Córdoba, ya que no somos ajenos a las circunstancias económicas que nos atraviesan como país. En Córdoba, en la ciudad de Córdoba, que es lo que relevamos desde la Cámara, hemos detectado una caída del 1,2% en unidades de venta. Los rubros por ahí sí son un poco diferentes a lo que sucede en el resto del país, que entiendo que es lo que ha medido CAME. Los rubros más perjudicados fueron jugueterías, todo lo que es decoración para el hogar, pero también nos sorprendió de grata manera rubros que venían muy complicados y que para la Navidad, bueno, pudieron repuntar como indumentaria y calzado. Entonces, sí vemos algo similar. En Córdoba, por ahí, también hay circunstancias que lamentablemente perjudican mucho el sector, como fueron, por ejemplo, las manifestaciones en el área central. Tuvimos 10 días de manifestaciones, por lo tanto, 10 días que las ventas en los horarios que se realizan caen de manera considerable, igual que los días feriados. Tuvimos muchos, muy pocos días hábiles. En ese sentido, ¿cómo analizan ustedes este cambio en la modalidad de lo que se compraba, más alejado de los juguetes, más cerca de lo necesario, me parece, para la familia, que es la indumentaria, el calzado? Sí, a ver, la lectura creo que es la que hacemos todos. Hoy el regalito, como bien vos decís, lo asociamos con una necesidad que tenemos. Vemos, la pérdida del poder adquisitivo del consumidor es muy grande, no hay una relación directa entre la inflación y lo que percibimos. Entonces, lamentablemente, vamos apuntando más a una cuestión de necesidad que al ocio, que a otro tipo de regalitos que antes estábamos acostumbrados. También, a ver, lo podemos percibir en el modo de pago. Vemos que los consumidores eligen la tarjeta de crédito por sobre cualquier otro modo de pago y en comodísimas cuotas, en todas las que la banca privada te pueda proporcionar. ¿Y cuál fue el ticket promedio, Nadia? Bueno, el ticket promedio vimos que duplicó lo que fue el año pasado, fue de 9.600 pesos aproximadamente. A la hora de preguntarle a nuestros representados si habían aumentado los precios, porque está muy relacionado con eso, el 80% ha contestado que sí. Si bien no ha sido una suba por ahí muy representativa, porque no ha superado el 20%, también entendemos que ese ticket promedio tiene que ver con esto. Y por otro lado, también esto de elegir un regalo para toda la familia y no para cada uno. Es un ticket promedio bastante alto, por ahí lo comparamos con otras entidades, con otras instituciones, y entendemos que también se relaciona con esto que te explico. Socialmente, por ahí siempre nos preguntamos cómo Argentina, que es un país que tiene tantos problemas económicos, la gente se va a vacaciones, sale, hace turismo, se ha ido a Catar. ¿Esto termina impactando también en este tipo de compras, esos gastos? Me parece que sí, ¿no? El tema del mundial nos han preguntado mucho y entendemos que para ciertos rubros que nosotros representamos ha sido una oportunidad de venta muy grande. Yo te podría mencionar todo lo que es panaderías, supermercados, todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, particularmente la venta de televisores. Fue una oportunidad muy buena y el comerciante sabe aprovechar esas circunstancias. Pero por supuesto que para otros rubros sí ha ido en detrimento, ¿no? Creemos y consideramos que, bueno, que siempre se van acomodando algunos rubros y algunos otros no tanto. Pero sí puede ser, hay otras cuestiones, por ejemplo, lo que te mencionaba de jugueterías, el problema grave que tenemos en Argentina es el problema de las importaciones. Eso ha afectado mucho más que el mundial y que el viaje a Catar. ¿Y el comercio virtual, Nadia, cómo impacta en la tienda física? Nosotros entendemos que es un complemento. A ver, no es que porque compres de manera online va a haber un detrimento en lo que es la venta presencial, por decirlo de alguna manera. Es un complemento, un complemento muy bueno. Desde la cámara también lo hemos medido y es, a ver, es un conjunto lo que dimos a conocer. La gente sigue eligiendo y le gusta mucho el mostrador. Así que, por los dos medios, entendemos que, como te digo, es un complemento y no va uno en detrimento del otro. Nadia, viene Reyes y después meses que, para los comercios que no están en zonas turísticas, son complicados, enero, febrero. ¿Cómo avizoran ustedes las próximas semanas? Bueno, sí, por supuesto que vienen dos efemérides más, Año Nuevo y Reyes. Entonces, somos muy moderados en cuanto a las expectativas porque, por supuesto, venimos atravesando momentos muy complicados. Pero sí, como bien mencionás, después son meses para algunos rubros bastante complejos. Pero, bueno, esperamos desde la institución poder generar algún tipo de acción y que traccione ventas en esos rubros justamente que se van a ver complicados en estos meses. Bueno, y ya que nos estamos aventurando en cosas que parece no se pudieran hacer en otro país, pero ¿cómo ven el año que viene? ¿Cómo? Disculpame, ¿me podés repetir? ¿Cómo vemos el año que viene? El año que viene, sí, sí. Las ventas, las expectativas. Algunos especialistas de la macroeconomía dicen que va a haber restricción de dinero, que no va a haber tanto circulante, escenarios de recesión. ¿Cómo ve el comerciante esto? Muy complicado, muy, muy complicado. Nosotros, cuando realizamos las entrevistas, por supuesto que consultamos por las expectativas que tiene el representado, que tiene el comerciante, el empresario, y vemos un escenario bastante complejo. No creemos que en un año las cosas puedan cambiar sin un plan, sin un proyecto a nivel económico de parte del Estado Nacional que nos genere sobre todo certidumbre y que anime al empresario justamente a invertir y demás. Vemos muy complicado el escenario para el 2023, pero, por supuesto, bueno, desde la institución, como te digo, vamos a intentar hacer todo lo posible para gestionar y que estas cuestiones se puedan empezar a acomodar. Nadia Villegas, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable con Telediario. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta luego.